Escuelas de la Florida, Barú, El Jardín y Villa Milzen Pérez Celedón son parte de los 35 centros educativos unidocentes del país que participan en una propuesta metodológica innovadora para la enseñanza de inglés remoto. Para ello, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y la Universidad Nacional impulsan la iniciativa. Esto se logra por primera vez y gracias a la Alianza Interinstitucional. Este año inicia este modelo de aprendizaje con una inversión de 300 millones de colones en equipamiento tecnológico por parte del MISID, el acompañamiento docente del MEP y el apoyo didáctico de la universidad. También en la zona sur se encuentran otras escuelas beneficiadas como Los Ángeles de Draque en Osa, Pueblo Nuevo en Cotobrus, Tres Ríos en Ciudad Cortés, Las Trenzas en Golfito, Altamirante en Sierpe, Guayabí en Corredores y Rillito en Osa. Que va a dar la clase a los estudiantes con el apoyo del docente del midocente. Entonces ellos van a desarrollar cinco clases semanales, que es bastante, ¿verdad? Y los estudiantes van a poder, en vivo, ir resolviendo las dudas que ellos puedan tener. Es importante decir que en la UNAIM vamos a supervisar y apoyar tanto a los docentes como a los mismos estudiantes en el seguimiento. La iniciativa consiste en brindar cinco lecciones semanales de inglés impartidas por dos docentes del MEP. La persona docente de inglés que se conectará desde la presencialidad remota que no está en el aula de manera física presencial y la persona unidocente que apoya de manera presencial a las personas estudiantes en el proceso de aprendizaje de inglés desde la escuela. Las lecciones se imparten por medio de una plataforma digital de comunicación y colaboración entre ambos docentes. La universidad participa de esta iniciativa en el seguimiento, acompañamiento y evaluación contextualizada y desarrollada de manera integral en las regiones educativas participantes en el pilotaje. Además, en conjunto con el MEP realizarán una prueba de dominio lingüístico para dimensionar el impacto que tendría este proyecto en un escenario educativo, donde actualmente no se reciben lecciones de inglés como si pasa en el resto de las escuelas de mayor población estudiantil de Costa Rica. Para la implementación del proyecto se equipa a cada escuela beneficiada con conectividad, cámara de video, proyector interactivo, micrófono para sala de videoconferencia, parlantes, impresora, 11 diademas, 5 tabletas y 2 computadoras.